Noticia para las gentes que leen El lunes será la inauguración de la biblioteca pública El lunes próximo será inaugurado solemnemente el nuevo edificio de la biblioteca pública piloto de la ciudad de Medellín Con tal motivo habrán variados actos entre ellos una exposición de pintura en la cual tomarán parte entre otros los destacados pintores antioqueños Eladio Vélez, León Posada, Carlos Correa, Pedro Nel Gómez y otros Los actos estarán presididos por el titular de la cartera de educación Jaime Posada quien para tal fin viajará el lunes en las horas de la mañana a esta ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!